Mucha luz de miel, como de tela, enredado en la luz, un buen redado en palabras de oro. Gracias por ver el video. Gracias, es un honor estar por León Chávez. Como es un honor de estar con León Chávez, pero Andrés Mamé lo conozco hace como 20 años, León Chávez hace como... desde el origen 73. Entonces era muy chistoso porque... León Chávez está aquí, no hay nada más. Y los 50 años que estamos ahí nos quedamos así. León Chávez.